Aptus Aptus Nace por una inquietud mía, más que nada. Yo estaba en Buenos Aires trabajando para una empresa y ya el último tiempo no la estaba pasando nada bien. Soy una persona muy arraigada a mi familia, a mis amigos, a mi ciudad y bueno, se me juntó la necesidad de volver a Rosario, más que nada y bajo esa necesidad decir, bueno, ¿a qué vuelvo o qué hago? Y siempre tuve la necesidad de tener algo propio, de encaminar algo solo y de poder tener el timón del barco en todo el camino. Entonces, bajo esas dos cuestiones, tuve que ponerme a pensar qué hacer o en qué invertir mi tiempo o a qué dedicarme. Yo tenía un trabajo muy particular, yo estaba en la calle como ejecutivo de cuentas de esta empresa entonces me encontraba generando contactos y generando estrategias para convencer a clientes cómo entrarle y por dónde entrarle y me surgía la inquietud de decir ¿yo soy capaz de generar todo esto? ¿por qué no lo puedo generar para algo mío y no para otro? Entonces, pero lo que no tuve en cuenta, o lo sabía de alguna manera pero después cuando lo vas viviendo lo vas sintiendo es todo el extra que hay o sea, yo me sentía muy capacitado para la parte comercial pero no sabía que había un montón de otras cuestiones de logística, administración y demás que con el tiempo no queda otra que hacerlo uno y que también está bueno como emprendedor hacer de todo un poco al principio o es casi obligatorio hacer todo y está bueno porque te enseña y aprendes de un montón de otras áreas que a lo mejor no son la tuya y cuando al día de mañana lo tenés que delegar o tenés que enseñárselo a hacer a alguien ya sabés cómo se hace, ya sabés cuánto tiempo te lleva sabés cuánto te sale hacerlo económicamente ya tenés un montón de cosas pulidas que está bueno a la hora de transmitírselo a otro Lo que notábamos era una necesidad insatisfecha por un lado para las entidades educativas o sea, a la hora de promocionarse tenía la inquietud de cómo promocionarse y dónde entonces, bueno, tenemos tal medio gráfico, tenemos tal radio pero no, éste la escuchan los padres pero entonces no, esto va más a los chicos cuál es nuestro público objetivo entonces Aptus lo que le brinda por ahí es un abanico de posibilidades con la revista y los otros proyectos más un abanico de posibilidades a la hora de promocionarse y difundirse es un medio bien dirigido, bien apuntalado y por parte de los consumidores, que no son los mismos que nuestros clientes a la hora de buscar información, encontrar todo resumido en un solo lugar en lugar de salir a buscar instituciones por todo Rosario o meterse en varias páginas web poder tener todo resumido en un solo lugar básicamente es ser nexo, digamos, entre la oferta y la demanda facilitarle la búsqueda al que precisamente está buscando información en todos los niveles educativos y por parte de las entidades educativas facilitarle también la promoción de ellos mismos enfermedades educativas ah 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 ¡Suscríbete al canal!